Capítulo 17 Belrapeire Como un sonido de fondo se escuchaba la música lejana del festival. Manfiliot, cierra por favor la ventana. Así estamos más tranquilos sin este ruido. Rogó Blanche Fleur mientras que llenaba cuatro vasos con vino de mesa ordinario. Recordando los últimos consejos de Gurnemans, Parzival no se atrevió a preguntar qué está pasando con este club. Quizás adivinando su curiosidad, la dama de la casa dijo Mi tío Chiot te va a contar ahora la historia de Belrapeire. Con un vaso en su mano empezó Chiot. Hace años, Tempanteire, el padre de Blanche Fleur, tenía la idea de abrir un club de chas. No en una ciudad como Camelotón antes, más bien en un entorno más selecto. Su elección fue probar por su encanto medieval. Pensaba que la amalgama entre chas, entorno rural y arquitectura histórica atrajera un público culto y refinado. Todo iba de maravilla. El lugar se convirtió en destino predilecto para un público interesado en la cultura. Las tiendas, los restaurantes y los hoteles de la vía obtenían unos buenos ingresos gracias al movimiento turístico y el club Belrapeire se convirtió en un punto de referencia. Hasta que Tempanteire murió, Blanche Fleur heredó el local. No hubo cambios y todo siguió igual hasta que Clamide de ICTR, un magnate del show business, se enamoró de Blanche Fleur. Sin embargo, ella rechazó toda su tentativa de conquistarla. Para ablandar su resistencia, él recurrió a malos artes. Empezó a organizar festivales de blues y rock todos los fines de semana con la intención de quitar el público al club y causar su ruina. El sitio escogido fue, y es, el Prado, delante de la ciudad, como seguramente lo has visto. Aparte de los conciertos, pone puestos de feria, bocetas, de comida y chiringuitos, con un precio de saldo, todo. Encima, ofrece un espacio de encampada gratis. Los negocios de la ciudad claramente no pueden competir con ese dumping. Ya no viene gente alguna a la ciudad. Todo se queda en el recinto ferial de Clamide. No habiendo bastante con esto, él contrató a sí mismo todos los músicos del Club Pelapeire. El último en cambiar de bando fue el baterista, llevándose la batería. Aunque los habitantes apoyan la actitud de Blanche Fleur de no ceder al chantaje, la cosa está muy mal, como puedes ver con tus propios ojos. Ya no viene gente al Club Pelapeire para disfrutar de la buena música. Se queda en el recinto ferial de Clamide. Lo mismo pasa con las tiendas, los hoteles y los bares de la ciudad. Todo el negocio se ha desplazado a los afueros, y con ello ya no hay ingresos ni tramuros. No sabemos hasta cuándo resistiremos, aunque incluso el alcalde está de nuestra parte. Y nos ofrece toda la ayuda necesaria. Con un vaso en la mano, le interrumpió Manphiliot. Pero aún nos queda el piano y tu saxofón soprano. Y de vez en cuando tocamos algo para recordar los tiempos pasados y no caer en la tristeza. ¿Por qué no aprovechamos la oportunidad y damos un concierto a nuestro invitado de sorpresa? Acto seguido, Manphiliot se sentó en el piano, y Keogh sacó su instrumento de la funda. El pequeño club de jazz empezó a llenarse de música. Arcival no pudo resistir a estos sonidos embaucadores y empezó a acompañarlos con los cubiertos hallados encima de la barra. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Al terminar la canción, Parzival bromeó Quizás podremos formar un grupo llamado Midnight Kitchen O sea, cocina de medianoche Con una sonrisa en sus labios, indicó Blanche Fleur Ya es muy tarde ¿Por qué no te quedas esta noche aquí? Te preparé una cama en una habitación A Parzival encantó la idea de dormir una noche en una cama de verdad Y no en su catre de la furgoneta Los dos se despidieron de Kiot y Manfiliot Deseándoles buenas noches Y se fueron a sus habitaciones Al parecer, la historia de su padre y su madre se repitió La aurora encontró los dos fuertemente abrazados Algo cansados por la noche inolvidable que pasaron juntos ¡Suscríbete al canal!